¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Hanó con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Hanó con el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Hanó con el Cáceres! ¡Hanó con el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Bueno, buenas noches. Era un partido muy importante para nosotros, ¿no? Después de haber conseguido la decimosegunda victoria el pasado viernes, la reafirmación de no mirar ya para abajo pasaba por Cáceres. Era el partido clave para dejar de mirar hacia abajo, aunque, tal y como se está poniendo esto, no sabemos hasta dónde hay que mirar, porque ha perdido Breogán en Palma, creo. Sí. Entonces, insisto, era un partido muy importante. Lo hemos preparado, yo creo que con especial atención a algunos detalles importantes. Es verdad, y hay que decirlo, y rompo una lanza por Niete y rompo una lanza por Cáceres. Es muy difícil recomponer un equipo con todo lo que les ha ido pasando, ¿no? La lesión de Dani, la lesión de Racco, la ausencia de Ward... es que son muchos condicionantes. Sabedores de eso, hemos intentado tapar las vías de anotación de Cáceres. Atrás hemos estado, francamente, bien, con un muro muy importante, como para nosotros es Yitococ. Y después encontrando situaciones claras de ataque, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese primer gran parcial que hemos hecho, cuando hemos abierto los 14 puntos, ha sido todo más fácil. Nuestra puesta en escena del segundo tiempo, evitando cualquier atisbo de reacción, ha sido ya decisorio y, bueno, pues hemos conseguido una victoria, insisto, muy, muy importante para dejar de mirar hacia abajo y, bueno, y tener la esperanza de al menos competir hasta final de liga por un puesto en los play-offs. ¿Esperamos un partido tan fácil? Nunca esperas un partido tan fácil. Pero sí que es cierto que el equipo lleva ya dos o tres semanas a un muy buen nivel. Nuestro equipo ha perdido tres partidos en el último segundo y otros tres entran en el último minuto ganando. Es un equipo que ha costado ponerlo en marcha porque hay hasta siete jugadores debutantes en esta categoría y, bueno, no es fácil. En una liga que cada año vuelve otra vez a resurgir, ¿no? Después de unos años de bajada, yo creo que la Legoro vuelve a apuntar muy alto. O sea, no tan alto como llegó a estar en su momento, pero sí a un muy buen nivel. Entonces, siempre piensas que los partidos son complicados. El día que vayas a un partido pensando que ganas fácil, ese día seguro que te vas mal a casa. ¿Y sigue demostrando a Reyes que tiene muchísimo mejor por delantero, pero lo que está trabajando también? Yo sigo diciendo que de Alex, si él confiara en sí mismo la mitad de lo que yo confío en él, sería un jugador, creo que lo tiene todo para triunfar en el baloncesto. Pero tiene que ser un jugador mucho más duro, mucho más consistente mentalmente, ante el error. Porque jugar con el acierto es muy fácil, hay que jugar con el error. Cuando las cosas no te salen y encadenas dos, tres errores, y a la cuarta hay que hacerlo bien y hay que meterla o hay que recuperar un balón o un rebote. Eso es lo que más estamos trabajando para que él, de verdad, yo creo que es un jugadorazo. No sé si al nivel de lo que fue Miguel Ángel, pero desde luego es un jugadorazo y estoy seguro de que hoy el partido que ha hecho viene a hacer otro buen partido. A ver si conseguimos que tenga esa continuidad, que quizá esa intermitencia es lo que más le perjudica. A ver si conseguimos que tenga una continuidad que le haga todavía más fuerte. Unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. Como un equipo donde hace millar. Hzuel Cáceres 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 Cáceres